Bueno, vamos a presentar este homenaje que se realizó en el Birla a este prestigioso hombre de Simoca. ¿Lo vemos por favor? Ángel Eiva, poeta, pintor, narrador, profesor, crítico de arte y literatura, nació en Simoca, Tucumán. Estudió la facultad de periodismo en la Universidad Popular de Buenos Aires y de historia del arte en la Universidad de Buenos Aires. Es doctor en literatura y lenguas romance en la Universidad de Nueva York. Comenzó su carrera literaria en Buenos Aires, donde ha ocupado un cargo de primer secretario de la Sociedad Argentina de Escritores entre 1971 y 1973. Ha organizado y participando congresos, eventos nacionales e internacionales, dedicados a la literatura de destino con los grandes escritores españoles y latinoamericanos del siglo XX. En Argentina, en Bolivia, en México, en Perú, Venezuela, Puerto Rico, Hungría, España, Estados Unidos y también han impartido numerosas conferencias oficiadas por organismos culturales de Argentina, Estados Unidos y España. Ha ocupado el cargo de profesor invitado de la literatura latinoamericana y de creación literaria en la Universidad de Esquerilla. También en la Universidad de Brown, la Universidad de Northwest y también en la Universidad de Nueva York. Y damos al señor intendente de Isilmoca, muy contable, a subir el grado para ser entrega a su presente, al boeta Ángel Inva. Es un mensaje de mucha gratitud, don Ángel, por todo lo que usted ha hecho y hace continuamente como trabajador de nuestra universidad. Pareciera ser una obviedad poder o necesitar explicar por qué la presencia de don Ángel Inva y por qué este reconocimiento a partir de la Secretaría de Invención Universitaria de toda la Universidad Nacional de Tucumán. Digo que parece una obviedad porque la propia trayectoria, la propia vida, la propia personalidad, la propia comunidad, la propia profesión científica, perdón, la identidad artística, tanto en la poesía y especialmente en la literatura como en la práctica de don Ángel, justifica por sí mismo este reconocimiento. Pero además, este reconocimiento a don Ángel lo hacemos en su persona y en la persona de una gran cantidad de directores argentinos que tuvieron que salir exiliados de nuestro país en una de sus páginas más oscuras. En el caso de don Ángel Inva, este exilio tiene una connotación profunda y especial porque don Ángel, a partir de su producción intelectual, poética, literaria, de su carrera de su carrera de ausencia y aún, y a pesar de la distancia que se encontraba en otro país, ha podido lograr algo muy importante, ha podido seguir haciendo parte de donde estuviese, de donde estuviese, de donde estuviese. Porque don Ángel Inva, en su obra, en su trato, en su docencia, en el ejercicio de la academia y de la amistad, en los lugares donde ha ido, ha ido forjando y ha ido, sin lugar a dudas, ha ido resumiendo y poniendo lo que es nuestro país y especialmente el rincón, su terrumbre, como su humano y su simón. Esto está plenado, puede verlo cada uno al recorrer una obra de la granja del aéreo. Esto tiene mucha trascendencia para la Secretaría de la Constitución, como Secretaría que gestiona la cultura expresada expresada respecto de nuestra comunidad. Porque esencialmente creemos que estamos sí convencidos, y así también, como he estado con la gestión de quien conduce el destino de nuestra universidad, que el proceso, los procesos culturales tienen una gran importancia, no solamente en el desarrollo académico, en el desarrollo científico, sino también en el desarrollo de la construcción de una ciudadanía nacional. Creemos y estamos convencidos también de eso, que con la creatividad de la cultura que se genera en cada uno de los espacios de la cultura de nuestra patria, podemos generar ese sueño, en el sentido de que la unidad nacional se logra, más allá de la diversidad de nuestros orígenes, a lo que decía eso, recordando en el último centenario, no importa tanto los orígenes con los que conformamos nuestra patria, nuestros distintos ideólogos, nuestras distintas religiones, formas y costumbres. Lo que doy la humanidad nacional es sin lugar a dudas, es una suerte de identidad social, es entender que no se puede trascender sin el otro, que no se puede trascender sin excluir o tratar de borrar o sacar al otro. De alguna manera hizo represa ante el leído, en su obra, aún desde el exilio, porque ha superado inclusive su propia historia, ha podido superar su propio pasado, ha podido superar sus propias emociones a través de un mensaje de unión, a través de un mensaje de la búsqueda de una identidad nacional. Muchísimas gracias. 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 Creo que es merecido este homenaje, es merecido el reconocimiento y creo que a muchas figuras de Tucumán, tanto la universidad como el ente cultural, debería agradecerles de la misma manera que se hizo hoy con este merecido homenaje al señor Leiva, que es realmente reconocido en el exterior y poco reconocido por nosotros. Hacemos una pausa y volvemos.